Hoy el Arcángel Metatron nos dice, da un paso a tu crecimiento espiritual. Nuevos cursos están llegando a ti. Amplía tu percepción de esta situación. Esta situación es perfecta tal como está ocurriendo. Estudia un curso de milagros, perdona y libera. Porque el curso es perdonar y liberar. Es el milagro de cambiar tu percepción. Es el milagro de cambiar tu mente. Es el milagro. Es momento de iniciar un nuevo nivel más profundo. Te encuentras en una etapa de tu vida en la cual ya estás listo para subir de nivel de conciencia. Esa conciencia que sube en cada día. Has trabajado arduamente en todo lo que has hecho. Eres un maestro espiritual y el universo entero requiere de tu disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!